Un joven fue muerto a balazos por unos pistoleros que irrumpieron en una tienda de abarrotes, ubicada en la colonia Ramón Farías de esta ciudad de Uruapan. Los asesinos, luego de perpetrar el crimen, se dieron a la fuga con rumbo desconocido a bordo de una motocicleta, según dijeron testigos de los hechos a las autoridades investigadoras. La información anterior se conoció en la labor periodística. El acontecimiento fue la tarde de ayer jueves en una miscelánea de esta localidad en las esquinas de la calle Durango y Guerrero, muy cerca de la calzada Benito Juárez. El área fue acordonado por los elementos de seguridad pública y de la Guardia Nacional, en apego a la cadena de custodia. El tema quedó en las manos del personal de la Fiscalía Regional de Justicia de Uruapan y durante las pesquisas el auroxido fue identificado por sus seres queridos como Arturo R. de 25 años de edad, cuyo deceso fue confirmado por los paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas y de Protección Civil Municipal. Mandos policíacos comentaron a esta redacción que el asesinato podría estar relacionado con los ajustes de cuentas entre grupos criminales antagónicos que buscan hacerse el control de las actividades ilícitas de la región, pero subrayaron que será la Fiscalía la que por medio de las pesquisas determine el móvil.